Y en su mañanera, López Obrador también agradeció el apoyo de sus simpatizantes al mensaje que ofreció ayer en el Zócalo de la Ciudad de México por el tercer aniversario del inicio de su gobierno. Al evento asistieron 250 mil personas, según el reporte del gobierno capitalino. Algunos incluso llegaron desde muy tempranito para apartar sus lugares, y es que ahora sí, literalmente a la mitad de su sexenio. Quien no llegó al evento fue Ricardo Monreal. El coordinador de Morena en el Senado canceló su asistencia con la justificación de que ya no llegaba porque se retrasó la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja, quien este mediodía fue ratificada como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México por la Comisión de Hacienda. Y en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa afirmó que el gobierno de López Obrador consolidará la cuarta transformación en el país. Reconoció que el presidente... al presidente por desempeñar su cargo de forma honesta, además de combatir la desigualdad y la corrupción. Barbosa señaló además que su administración tiene la disposición para continuar con iniciativas conjuntas en beneficio de los poblanos. Y en el Edomex, el gobernador Alfredo del Mazo anunció los trabajos de remodelación de la Plaza de los Mártires en Toluca. La obra se realizará por los 500 años de historia de la capital mexiquense. El nuevo espacio tendrá como finalidad brindar a las familias de la región más y mejores espacios públicos y culturales.